Dime algo, ¿te gustaría ganar un juego totalmente gratis por Steam? Eh, ¿no? Ah, chucha Muy buenas gente, ¿cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a un nuevo video, a una nueva edición Pero realmente va a ser un video totalmente distinto, ya que va a ser un video promocional ¿Y qué video promocional? Ustedes se están preguntando Bueno, vas a ver para que tú, si tú, te ganas un juego totalmente gratis por Steam Sí, señoras y señores Bueno, aunque no sé si te lo vaya a ganar o no, puede que tal vez te estoy apuntando Y puede que te mufe y no lo vaya a ganar Espero que no sea así, espero que lo gane, en verdad Bueno, ustedes se estarán preguntando y ahora me estarán diciendo Zedmar, ¿qué juego se está regalando? Yo te voy a decir, obviamente, que los chicos de Netherwind Entertainment Que ya hemos jugado los juegos de ellos, que han sido súper buena onda De hecho, hemos jugado el juego de The Soled City, The Profit Down Ahora están sorteando el nuevo juego que sacaron Que sacaron el año pasado, de hecho, directamente Que se llama Super Crystal Hunter Sí, señoras y señores, este juego que lo estamos jugando, de hecho, directamente por el canal Un juego bastante entretenido Y se trata de instalar las aventuras de Slay El último de la cofradía de ladrones de las tierras del este Que intenta vengar a su antigua cofradía de las garras del rey Ya que el rey mandó a matar a toda su cofradía Y el juego trata de tratar de lograr que Slay se vuelva el rey de los ladrones Y también volver a reclamar su cofradía Muy bien, el juego tiene unos toques RPG y también de puzzle O sea, que son bastante entretenidos y para pasar el rato lo encontré muy, muy, muy bueno La verdad Y ahora los chicos de Nether Wayne Entertainment Se están rajando con dos códigos Sí, dos códigos Bueno, realmente era uno Pero el otro lo iba a ocupar yo Pero yo me equivoqué y compré el juego y no lo ocupé Y ya saben Hay dos ahora Y ahora puedes ser uno de los dos ganadores para tener el código del juego Como se hace Muy sencillo No voy a pedir que se suscriban al canal Ni voy a pedir que me den follow en mis redes sociales Ni nada por el estilo Solamente el día 3 de febrero a las 7.30pm O sea, a las 7 y media de la tarde Ahora de Chile, obviamente Tienes que estar en el streaming que voy a hacer ese día Y ya estás participando O sea, directamente participas para ganarte el juego de Super Crystal Hunter Van a ser dos ganadores chicos Los que se van a poder llevar el juego Porque voy a sortear dos códigos de hecho directamente Yo mismo los voy a entregar También van a estar los chicos de Nether Wayne Entertainment Ahí para estar viendo la gente que participa Y que se lleven un buen ratito Todos ustedes, ¿no? Algo bastante ameno Bueno chicos, como les decía Abajo en la descripción del video Estará el link del streaming Para que estén ese día 3 de febrero a las 19.30pm Ahí para que participen Como se lo había dicho anteriormente No necesitan darle follow a mis redes sociales No necesitan suscribirse al canal Y tampoco necesitan seguirme en el streaming Solamente estando en el streaming ese día Ya estarán participando Va a ser un juego totalmente gratis Un muy buen juego Yo lo he estado jugando en el canal Realmente me ha gustado mucho Si quieren saber más del juego Ahí están algunas partes del gameplay Para que lo puedan ver Analizar si les gusta o no Para que ustedes ahí puedan participar El juego va a ser, como les dije Totalmente gratis Van a ser dos códigos O sea, van a haber dos ganadores Yo mismo voy a hacer el sorteo Yo mismo voy a hacer la ruleta Por así decirlo Para que se gane el juego Y yo mismo voy a entregar los códigos También estarán los chicos de Netherrealm Entertainment Como le había dicho Y los espero allá Y espero que pasemos un lindo día Todos ustedes juntos Dicho eso Espero verlos ahí Les espero de corazón Espero que sea como el sorteo anterior Los chicos de Netherrealm Entertainment Ya se han rajado con otros juegos Se rajaron con un código De Decelot City, de hecho Y ahora se están rajando Con dos códigos de Super Crystal Hunter O sea, ¿qué más se puede pedir de ellos? ¿Qué más se puede pedir? Nada, nada, nada Prácticamente ellos son un pancito de Dios Los quiero Muy bien chicos Dicho esto Espero que les haya gustado el video promocional Nos estamos viendo el día 3 de febrero A las 19.30pm Y, como siempre Se cuidan gente Bye Ah no, si estoy grabando Puta que soy un hueón No 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 No